hola que tal gamers de youtube una vez más anime sharingan haciendo este nuevo vídeo como para empezar ya vemos las fechas de lanzamiento de la consola xbox 720 la consola de play 4 en fin bueno hablaremos un poco de la consola 720 ya empezamos encontré unos rumores por ahí ahora si que navegando y investigando un poco de internet al parecer como sabemos la mayoría creo que ya sabemos esto la consola 720 va a usar lo que es discos blu-ray como sabemos que es cuando salen al mercado los blu-rays son un poco caros pero los que se han dado cuenta y tienen lo que es el playstation 3 cuando salen al mercado si están vincados pero de repente pasa su temporada y baja de volada el precio original que tiene un disco o un juego y bueno esa es otra una cosa que encontró así navegando otra cosa que también investigue fue de que no se van a poder usar discos prestados eso creo que nos va a joder mucho a nosotros a todos nos va a joder este no poder jugar con que hoy empezó a tu disco de years of war 8 y pues lástima la consola que va a ser disco no reconocible no compatible a fuerzas vamos a tener que usar un disco nuevo o sea eso creo que en parte de mí me va a cagar esa madre usar un disco original que a huevos original o sea no mamen aquí aquí en méxico realmente está muy caro lo que es todo hablando de consolas de videojuegos es demasiado caro y más sus juegos bueno eso es yo les daré un link donde ustedes podrán ver o investigar cuando la consola 720 ya esté en línea si es posible ver si puedo conseguir un canal directo donde lo estén anunciando y en vivo o si tienen este consola pues se conecta segmentos live les paso aquí mi mi gamer tac corte se los doy si me quieren agregar y todo eso quiere pedirme rectas o alguna solución otra cosa hablando de un poco del call of duty ghost o call of duty fantasma igual se acerque ya la fecha este al parecer no sé en cuanto esté ahorita el precio y aquí entre los nuevos pero yo se los traeré no debería en play por esa madre de copyright de esta mierda en fin yo cuando los tenga el nuevo calo putin te los mostraré haré el video blog si no viernes un día antes del mismo día que tenga ya el juego ahora que más que más no tengo muchas cosas que hablar hoy así quiero dejar esto que es el juego de la semana quiero mostrarle este nuevo juego y el juego de la de la semana es me da si usted le ha jugado alguna vez me ha dado honor o sus sagas o sus otras sagas del metal o no pues al parecer está algo así que simpaticón me gusta su historia su trama y además un grupo favorito sale aquí cantando que es licking part que ha salido en la versión anterior de medal of honor me fascinó a mí y en esa cual se también sale es un buen juego su campaña está excelentemente ya me la acabé tres veces la campaña está súper si les recomiendo que se lo compren o que vayan a su blog post cercano donde puedan conseguirlo vente no sé que le copia hay quien se lo es cierto vente lo compie o comprenlo muy excelente juego y eso es todo me despido con esto suscríbete déjenme sin dudas comentarios síganme en mi twitter de la manita arriba y chao chao gracias Gracias. Gracias. Gracias.